Hola, voy a hacer unos ricos palitroques a mi estilo. Las medidas estarán al final del video. Mis ingredientes son harina de trigo, agua, levadura, sal, azúcar, aceite de oliva y un huevo. Empezamos a preparar nuestra receta. ¡Gracias! 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 30 minutos hasta que mi masa creció. ¡Suscríbete al canal! 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 Bye! Bye! ¡Suscríbete al canal!